Chile es un destino turístico único y excepcional. Sus paisajes montañosos, volcánicos y lagos son un atractivo para los viajeros. Además, sus ciudades, su desierto y su zona ártica son parangones de atracciones secretas que deleitan a todos aquellos visitantes aventureros. Bienvenidos amigos soñadores. Y tú que aún no nos conoces, quédate hasta el final. Y si te gusta, suscríbete y aprende. A continuación, Toc 5, lugares secretos de Chile. La Serena Es la segunda ciudad más antigua de Chile y su capital de la región norte. Sus hermosas playas, arquitectura colonial, cabañas, numerosas iglesias de piedra y frondosos bulevares hacen de ella un lugar encantador para visitar. Además, el Museo Arqueológico de la ciudad es una impresionante atracción de muchos lugares secretos que no hay que perderse. La Serena ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Dunas de Concon, oficialmente nombradas Campo Dunar de Punta de Concon, es un conjunto de dunas chileno ubicado entre la comuna de Concon y la localidad de Reñaca, en la región de Valparaíso. Las dunas de Concon se localizan sobre una terraza marina alta de 80 metros sobre el nivel del mar, en contacto con una costa rocosa. En la región de Valparaíso, en la región de Valparaíso. Es un periodo interglacial, gracias al aumento del caudal de ríos y esteros por el derretimiento de los hielos. Una ruta circular de 8.9 kilómetros cerca de Concon, te lleva a la región de Valparaíso. Por lo general, se considera una ruta moderada que se tarda una media de 1 hora 55 minutos en recorrer esas bellas dunas de Concon. Valparaíso es una ciudad portuaria de la costa de Chile. Es conocida por sus empinados funiculares y las coloridas casas sobre los cerros. Valparaíso de Chile es conocida por su gran escena artística y bohemia, donde se reúnen estudiantes, extranjeros, pintores, poetas y escritores inspirados por el puerto y sus secretos. La Sebastina, la extravagante residencia antigua del poeta chileno Pablo Neruda, es actualmente un museo con amplias vistas del Pacífico. ¡Gracias! 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 El desierto de Atacama es el lugar no polar más árido de la tierra. Se extiende por las regiones naturales del Norte Grande y el Norte Chico de Chile, abarcando las regiones de Arica y Paranicota, Tarapacá, Antafogasta, Atacama y el norte de la región de Coquimbo. Este desierto de Atacama tiene una superficie de 104,741 kilómetros cuadrados. Las épocas más indicadas para visitar este desierto son otoño y primavera, marzo a mayo y septiembre a octubre respectivamente. Estos meses son más indicados debido a que las temperaturas son más amenas y no tienen tanta oscilación térmica. Son siete actividades de aventura que se pueden desarrollar en el desierto de Atacama. Entre ellas tenemos el astroturismo en Atacama. El desierto de Atacama es el mejor lugar del planeta para observar el firmamento. Se puede andar en moto a través de los Andes, en el Valle de los Cactus y Machuca. Ahí se realiza un recorrido por los caminos de la cordillera de los Andes, de San Pedro de Atacama. Otra actividad que se puede realizar en el desierto es el sobrevuelo en globo. Contempla el desierto desde el aire y se descubre la variedad de colores que presentan las diferentes formaciones rocosas, lagunas y picos nevados. También se puede hacer senderismo y se puede realizar un baño termal en los géiseres del Tatio. Este desierto es perfecto para campeonato de rally. De hecho se celebran varios como el Rally Patagonia-Atacama y el Rally Baja de Chile. Y otra atracción importante son los viajes en bicicleta. Se pueden recorrer seis ríos. La Cordillera de la Sal en bicicleta en el único valle verde de esta cordillera. También se puede realizar el trekking al atardecer en el Valle de la Luna. Otro enigmático lugar habitado por esculturas naturales de sal. Formadas por la erosión del viento, como la famosa Las Tres Marías. Esa misma sal petrificada da origen a cuevas y a cimientos rocambolescos de belleza y colores salvajes. ¡Gracias! 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 Punta Arenas Punta Arenas La zona es denominada tradicionalmente como zona austral de Chile. Es la capital de la provincia de Magallanes, de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Y en forma no oficial, de la llamada Patagonia chilena. La zona es denominada tradicionalmente como zona austral de Chile. Es una región de glaciación, la cual se encuentra cubierta por dos grandes masas de hielo. El campo de hielos norte y el campo de hielo sur. Se caracteriza por la presencia de bosques perúmedos. En medio de los cinematográficos paisajes, podrás descubrir ciudades y pueblos pioneros, donde se respira una historia ganadera y el estilo del gaucho de la Patagonia. Se puede recorrer en auto o en bicicleta la carretera austral, para maravillarse con lo mejor del norte de la Patagonia. También se puede hacer trekking. Las torres del Paine son su norte. Bosques, cerros, saltos de agua, lagos y vistas privilegiadas a los campos del hielo sur. Es parte de una experiencia. Han mencionado muchos viajeros. Para vivir un viaje único y aventurero, se puede embarcar en una experiencia antártica. Se puede navegar por los fiordos y canales, para llegar hasta el Cabo de Hornos, el punto más austral del continente. Y se puede ir más allá a la Antártica, un tesoro científico y ecológico, que no podemos dejar de visitar. DISEÑO Y COLOR 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 DISEÑO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.